Hola comunidad de historias de terror PR, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar estos relatos al lado de su familia o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto, espero que estén teniendo un excelente inicio de año y propónganse todo lo que gusten y traten de cumplirlo para que lleguen a fin de año y vean hacia atrás y vean todo lo que se propusieron que lo pudieron cumplir y pues espero que nos puedan acompañar a escuchar estos relatos, ya sea que se arrimen un cafecito o un té o lo que ustedes gusten pero pues pónganse cómodos y ahora si pasamos a las historias El hombre de ojos rojos Tenía 7 años, nos fuimos de paseo a un pueblo llamado Juní Nos alojamos en una cabaña de la familia que estaba cerca al pueblo Al siguiente día de estar ahí, fuimos a un campo de fútbol del pueblo Este campo era muy particular porque en los extremos y esquinas estaban instaladas las estaciones de la procesión que el pueblo hacía en la semana santa Había conmigo varias personas, adultos todos, menos mi prima que tenía 4 años más que yo Juntos nos alejamos del grupo mirando una de las estaciones pero una en particular nos llamó la atención porque tenía la estatua de un santo arrodillado que oraba a Jesús crucificado En medio de las manos del santo había una cruz al revés Muy rudimentaria, hecha con dos ramas Mi prima se quedó mirando la escena Mientras que yo, con mis prismáticos, observaba el paisaje y la espesura del monte De repente, pude ver a lo lejos a un hombre muy alto Tenía un abrigo negro largo y un sombrero Su tez era muy oscura Él o eso estaba inclinado De perfil como mirando algo al suelo Giró su cabeza hacia mí Y tenía unos ojos muy, pero muy rojos Me impresionó tanto que tiré los prismáticos Mi prima me preguntó que qué pasaba Y yo le dije que se fijara con los prismáticos en la dirección en la que yo estaba viendo Ella los tomó y empezó a mirar Dijo que no veía nada Empezó a moverlos para ajustarlos a su vista Y de pronto, gritó muy fuerte También tiró los binoculares Me agarró de la mano y corrimos muy rápido Estaban muy asustados Luego, ella me dijo que había visto a un hombre muy alto De piel oscura Con sombrero y los ojos rojos Corriendo por entre el monte Hacia donde nos encontrábamos Para ese momento, yo no le había dicho lo que había visto Ella solo sabía que algo me había asustado Les contamos lo que habíamos visto a mi familia Y todos empezaron a buscar Qué podría haber sido Pero no apareció nada Al día siguiente, volvimos a la ciudad Y estuvimos asustados mucho tiempo Fue una experiencia aterradora, la verdad Y bien, qué tal les pareció esta historia La verdad es muy cortita Pero se me hizo muy interesante Y pues espero que les haya gustado, la verdad Y pues si ustedes también Gustarían compartir una de sus anécdotas O vivencias que hayan tenido Acerca de lo paranormal O cosas de terror Que ustedes sepan Pueden hacer llegar por el correo Envíanos tu anécdota Arroba gmail.com De todos modos se los dejo ahí en la descripción del video También les recuerdo que tenemos página y grupo Y también les recuerdo Que estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast Y Apple Podcast Para que se den una vueltita por aquel lado Sin más, pasamos a la siguiente historia Un viaje de terror Mi cuñado se llama Walter Y trabaja de taxista por las noches Un día sábado estaba dura a la mano Más de lo costumbre Recorría calles y calles Para encontrar algún pasajero Resignado y fastidiado Para el auto Abre la ventanilla Y prende un cigarro No tuvo tiempo de fumarlo un poco Que una persona Entra al auto Y pide que lo lleven Mi cuñado cuenta Que la persona Que se subió al automóvil Era ni más ni menos Una muchacha joven Muy linda y vestida Como cualquier otra chica De edad joven La señorita Dio unas indicaciones Y emprendió el viaje Mientras el taxi avanzaba La chica exclamó Que se le hacía tarde Y el novio Ya la debía estar esperando En su casa Llegaron Y la casa estaba envuelta En neblinas Las tinieblas No dejaban apreciar Detalle alguno Del domicilio La muchacha Bajó presurosa Y le pidió a Walter Esperar por unos minutos Hasta que volviera Con su dinero Mi cuñado Esperó unos minutos Algo le daba Mala espina Era difícil De explicar Pero Las cosas No andaban bien De la nada La piel se le puso De gallina Y un frío eléctrico Le recorrió Toda la espalda No aguanto más Se marchó De la zona En unas horas Cuando Aya Sol Pasaba a buscar Su dinero Al mediodía Del día siguiente Se acercó Hasta la misma dirección Y sorpresa No había ninguna Casa allí Se trataba Del cementerio local Walter Muy nervioso Se bajó del taxi Y comenzó a fumar Primero un cigarro Y luego otro Y otro ¿Qué pasa amigo? No me cuentes Trajiste una chica ¿No? Le habló El guardia Del cementerio Mientras se acercaba A Walter ¿Cómo? Eso que te dije Trajiste una muchacha Joven en tu taxi Y no te pago Sí Y no puedo creer Que estoy parado En el cementerio No eres el primero Ya le pasó A varios Antes que a ti La chica Lleva muerta Tres meses El novio Decidió cortar Su existencia La muchacha Nunca lo superó Entró en depresión Y recorrió El mismo camino Que su amante Desde que llegó Son varios Los taxistas Que hacen lo mismo Que vos La traen Y nunca saben Que vienen Al cementerio El novio El novio Decirió El novio El novio Gracias.